Agradezco a la Gaceta, agradezco a Canal 8 de producir este debate. Lo que yo quiero es que demostraran toda la opinión pública, cada uno, cuál es su propuesta. Nosotros no gobernamos ni co-gobernamos. Me hubiera gustado que estén los que gobiernan, para hacer alguna pregunta o para demostrar la discrepancia o alguna coincidencia. Pero lamentablemente pareciera que ellos piensan, por ejemplo, que los que son ganadores no tienen que dar explicación. Eso es mentira. Tiene que estar el debate para que la opinión pública conozca cuál es la propuesta de cada uno. Por eso yo no soy mejor ni peor que los demás. Los respeto a todos los candidatos. Y va a ser un debate con altura, lo que deben hacer los políticos. Y con código, no sé si me entienden. Entonces lo que yo quiero es debatir, que la gente conozca lo que es Parajón y qué es lo que propone esos diferentes temas. Parajón, que siempre hable como siempre, sin pelo en la lengua y diciendo la verdad. Honestidad. Código. Y que no se olvide que una clase política desprendigiada no podemos ofendernos nosotros mismos. Cada uno diga lo que piensa, cómo recuperamos esta crisis de la provincia, sin ofendernos.